Francisco, tú escogiste con un solo en la canción El Son del Conjunto Libre, ¿no? Ya. ¿Verdad que sí? El Son, El Conjunto Libre, y este solo es, si no me equivoco, es de Jimmy Bosch, ¿correcto? Francisco. Sí, 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 ¿me oyes? Disculpe, es que no estaba viendo la pantalla. Estaba viendo el YouTube. Ok, pues lo tengo en cue aquí. Vamos a escuchar un poquito de este solo. Si quieres decir algo de este solo, ¿por qué lo escogiste, etcétera? ¿Ahorita? Bueno, o después del solo. ¿Quieres escuchar lo primero? Bueno, mira, no, porque este fue uno de los primeros solos que oí, que yo oía tocando a Jimmy, donde puse atención. Yo le pregunté una vez qué es lo que él pensaba cuando soleaba, y él me decía, no, yo oía a Vicentico Valdés, Benny Moret, ¿cómo fraseaba? Es más el fraseo, más que las notas. Obviamente las notas son un poquito más clásico, pero ahí fue donde ya dije, en vez de yo estar copiando a trombonistas, me puse a oír a Oscar de León, más a Cheo Feliciano, ¿entiendes? ¿Cómo es el fraseo? Por eso fue que este solo, este solo siempre me, 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 pienso que él está hablando, no está sonriendo. O sea, que él te dice que él estudiaba mucho a soneros en vez de trombonistas, de los cantantes, tal, men. Bueno, aquí está el son, conjunto libre, solo de Jimmy Boyle. No sé cuán largo era, creo que no era muy largo, así que voy a, a lo mejor voy a tocarlo completo. Vamos por aquí. Escuchan bien. Brutal, brother. Definitivamente, si hubiese una enciclopedia de solos de Jimmy Bosch, ese fuese como que el, una, this classic Jimmy, you know, es como que la mayoría de los fraseos que usualmente él utiliza, ¿verdad? Sí, sí, mira, lo, 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 algo esencial que todo, 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 yo pienso que todo solista que toquen el género de la salsa, viene todo, todo, casi venimos de Barry Rogers. Y José Rodríguez, o sea, porque en ese tiempo, la perfecta, en the sixties, es solo lo único que había solistas, o generoso, o quien más, o sea, pero luego llegó Lewis Khan, y este, a mí, a Diopoldo Pineda, a toda esa gente, ¿me entiendes? Entonces, entonces, a, you know, a Papo Vásquez, entonces, pero Jimmy como que fue la, la extensión en, en el estilo, cada vez que hay un, un trombonista soleado. Ahora, son, de, 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 de. Sí, sí. Y mira, Papo, ya que acabas de, de mencionar eso de influencia, me encantó que escogiste un solo específico de, 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 bueno, uno de los grandes de Puerto Rico, pero que es un, un disco que para mí es uno de mis mejores, de mis discos favoritos de salsa de todos los tiempos que es Reconstruction de Rey Barreto y el número 9 aquí el CEWE hacemos el número 9 es Maestro Papo Vásquez en un tema que se llama Un Día Ceres Feliz que aquí pues encontramos un montón de músicos, también Salcueva está Oscar Hernández nuestro gran compañero y colega y bueno este disco para las personas que no lo conocen Reconstruction es un disco icónico en mi opinión y súper musical y las letras y los compositores y tenemos compositores los arreglos bueno, olvídate, tenemos a ti te cubre etcétera, así que este es Papo Vásquez en el tema Un Día Ceres Feliz del disco Reconstruction de Maestro Rey Barreto chequemos por aquí ¡Adiós! 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 Es increíble, es increíble, es una de mis favoritas, un solo increíble, hay varios discos que los tengo yo, los tengo en CD, los tengo en álbum y a veces tengo en cassette. One of them is Unity, by Woody Shaw, y luego tengo el RPG, el reissue con Better Yes, y Reconstruction es el otro. Well, Unity's got Steve on it, right? You're thinking of United. United. No, Unity was the word. No, 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 no. But no, it's all about. We're getting off topic. Yeah, no, no, tranquilo. Ahí mismo nos vamos con el tuyo, el número ocho. Sí. Antes Francisco estaba hablando de la influencia de Barry Rogers, verdad? Que para mí estoy notando un trend dentro de las conversaciones que estoy teniendo, en el cual, por ejemplo, en la conversación que tuve con Oscar y Arturo y Jason, la influencia de Papo era tan grande que ellos tres, sin darse cuenta, habían escogido tres diferentes solos de Papo y lo dejé así porque realmente es un testamento y un testimonio de la gran influencia en cuanto a solear en esta música de Papo Luca. Y bueno, con los trompedistas también varios escogieron Juancito, como tres solos y Peri Corti. O sea, que eran dos baluartes y eso enseña el nivel de influencia. Pero aquí estamos viendo lo que he visto en esta conversación, que el mismo caso en cuanto a ustedes, los trombonistas, que la influencia de Barry Rogers y bueno, de Jimmy Bosch, también como solistas, como solistas, a pesar de que ha habido mucho, ha sido bastante grande. Y bueno, hablando de Barry, un solo que mucho antes de esta conversación comenzar, tú dijiste que este es el solo que yo voy a escoger y nadie lo puede aclarar. No, no. Entonces es mío. Antes que continuemos, tú sabes que es muy interesante la conversa cuando Doug envió el texto que él iba a hablar de buscar lo tuyo de Barry Rogers y Francisco envió los solos. Me pareció interesante. Por eso fue que yo dije, wow, estamos hablando de, bueno, tú lo nombraste temprano, generoso y Barry también. Entonces es interesante la de History Line. Sí. Como viene, porque todos los tipos, o sea, hay una conexión bien fuerte ahí entre todo, entre toda esta gente, ¿no? ¡Hey! ¿Te gusta el contenido que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente oprime la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora, de vuelta a la conversación. Realmente. Pero te voy a decir que cuando me llamaste, Jeremy, este, el primer solo, el primer solo, no habíamos hablado, no habías dicho nada, Doug, nada. El primer solo dije, oh, búscalo tuyo. Y dice, oh, Barry. He's taken, brother. He's taken. He's taken. I took the liberty because he called me. He's like, well, who, which trabón players could I call? Well, you could call Angel y Francisco. And by the way, búscalo tuyo. No por eso. Because, you know, because I taught a couple of classes and I taught one in Oakland. And that was basically was high school, but it was how do you actually approach the style of Latin jazz? Like, what do you do different from jazz? Because it's a different, it deserves its own class, right? And I also taught that out here in New York at the New York Jazz Workshop. And we just did like a weekly thing, you know, and we could get a little bit technical about it, but, you know, how do you, and this is what Francisco was talking about earlier. The whole thing with these solos, specifically in this genre, in salsa, is the phraseos, right? You can't just have a stream of notes. It's a stream of notes, you know? So what we needed to break down was, you know, the phrases and how do you get really specifically into these chord changes. Is that where we're at now? Yeah. Oh, wow. I think number eight. Are you crazy though? I got it. I got it. I'd rather get it out of the way because I don't want people to think that this is number one, it's just, it's just. No, maybe don't say numbers, bro. You're going to get it. I got it. I got a question. I want to hear, you know, why Angel picked the, the, the Papa Vásquez, brother este yo no me pareció interesante la secuencia de solo porque obviamente como tú enviaste el de generoso y tú enviaste dos específicos tuviste también nuevo a pablo que también uno de mis favoritos y generoso también fue un pionero de poner el instrumento como solista después donde había dicho lo de beryl rogers y yo dije hay una línea y entre esos tres trombonistas después está obviamente no que después en orden cronológico pero a nivel estilístico de estilo de tocar me pareció que está jimmy obviamente que es uno de los grandes exponentes de solistas y después yo dije hay una transición hay un tiempo donde todo no nada más los trombonistas pero los músicos están bien metidos con el latín jazz y la fusión no que es que está entras al cueva con el bajo escuchamos el pedal ahí con king oscar hernández están experimentando mucho inclusive en ese disco reconstrucción como que se llama el tema este alguno de vos papá pero ver y 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 ver que está brutal entonces dije hay que se está chévere para hacer la transición ahí porque ese es como que damos de next face y después obviamente entra con ron herwin que empieza a tocar todas las cosas de la y empieza a meterlo el vivo y toda esta onda moderna en no sé me pareció como que cronológicamente hay un orden cronológico que no parece que fue no estuviese tan organizado pero está muy organizado entre los trombonistas y papá va que entra ahí obviamente he he was he was taking lessons with sly hampton you know wow wow sí so just to get back to 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 and that's awesome that's awesome commentary about the different streams i think this is that's critical to this conversation um just just two things i want to mention specifically about buscan el tuyo and one one that really hit me at first with with barry rogers was the the cognizance of the clave and the awareness of the clave and where he was in the clave right so and these these changes we've talked about it with a couple of when we play with with for example um con johnny danny rodriguez right and and jason villamar tremendo pianista and he's like man i don't want to take us so long and i'm like well he's like man there's something about those changes that really like they they mess me up i'm like you know the guy is brilliant and it sounds great but it's it's interesting where the chords fall in relation to the clave right right and then where also just to get a little bit technical i was going to show a transcription and everything but 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 it's where the dominant where the dominant chords fall Yes 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 what you said duck for the Spanish speaker number one the reason for which you chose this solo that nobody would choose one of the most important ones that there in the salsa all the time including us instrumentists people who teach other instruments and cant we know that one of the most important one is this this specific version específica a pesar de que se han hecho varias de busca lo tuyo que es al tema que vamos ahora pero el primer la primera razón que dog nos dio fue por porque explica casi a la perfección el concepto de la clave y como como solía dentro de la clave en ese instrumento lo cual es un reto de por sí porque no es un instrumento que incluye pistones ni tienen la facilidad sino que es un instrumento de vara entonces bueno dale zumba dog y bueno bueno that's that's it um and and for me the really the the most important chord in this solo is the chord on the fourth bar which is the f7 to get back to the b flat minor right to get to the one so listen to how he you know the um the dissonance for the 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 five the five chord into the continent of what comes next y también los fraseos los los freos están increíbles y yo tengo tengo una transcripción si si algunos quiere lo quiere yo te lo mando ok a las personas de este vídeo voy a poner debajo de este de este vídeo de youtube vamos a poner un link en el cual pueden hacer un download de tu super por mi dropbox o algo así que tenemos ya un incentivo para las personas que vean esto que sean músicos para los músicos que estén observando esto y que quieran obtener la transcripción del sol de barry así que aquí vamos con él busca lo tuyo eddie palmieri cheo feliciano solo de barry rogers que lo disfruten a por aquí del disco si no me equivoco el disco champagne right dons champagne aquí uno de los mejores récords de salsa yo pienso que por la combinación muchas veces interesantemente hay combinaciones de grandes artistas que no que no que a pesar de que individualmente son grandes no hay un clic no hay no me convencen no me no 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 mueven y nunca han movido a nadie pero esta este no es el caso tener a eddie palmieri con cheo feliciano y el solo de barry es como como varios mundos convergen haciendo convergencia en un lugar donde y también en este esta época que sí que él tocó un solo así en este año fue como 62 63 por uno o 5 5 no no 67 por ahí porque estaba cachado 68 o 8 ya en este año para seguir los cambios de la armonía es algo para mí es algo increíble hola familia si quieres ver el resto de este vídeo te invito a que te unas a la ganga de pichión allá vas a poder tener acceso a cambio de tu suscripción de tan sólo cinco dólares al mes de contenido online exclusivo llamadas por zoom descuentos para mercancías quizás está vía y pibak stage pases para el sound check y hablar con los músicos después de nuestros shows en vivo entre muchísimas otras cosas así que muchas veces nosotros nos suscribimos a cosas que ni siquiera usamos a gimnasios que no vamos no sería mucho mejor suscribirte y apoyar la música de un artista que sigues y que amas bueno una vez más y de adelanto te doy las gracias por ver este vídeo en youtube y por unirte a nuestra familia de pecho nos vemos por allá chao